¡Hola! Soy Sebastián de Cleveranarts.com con la reseña de Asune Form, el cuarto disco de James Blake. Pecado Capital. Si todavía te refieres a su música como electrónica, estarás cometiendo un pecado capital. ¡Supéralo! James Blake ya no es el niño triste que hace sus canciones en la computadora. Encerrado todo el día en su habitación jugando Pokémon Amarillo. Eso fue a comienzos de la década y ya la estamos terminando. Este señorito ya creció y es un compositor hecho y derecho. Su madre está orgullosa. Amigo James, lo has intentado desde Overgrown. Te ha costado sangre, sudor y lágrimas, como a Churchill. Pero aquí está, con Asune Form. Lo único que queda de su pasado son las bases rítmicas y los loops vocales. Cajas frágiles y repiques tenues, pero marcados con insistencia durante todo el track y más allá de los tiempos. Las voces digitales son más bien vocecillas. Masculinas o femeninas, quién sabe, tararean de fondo como ninfas cantando en el bosque. ¡Veerga! ¡Qué sí, mil! Le voy a quitar el trabajo al escritor de Juego de Tronos. ¿Y qué tiene de nuevo James Blake entonces? Cállate y escucha. Para este disco, Blake sacó el melómano que lleva dentro. Todos sus géneros y artistas favoritos están aquí. Pero no como una vulgar playlist de Spotify. ¡No! Sino como piezas de ritmos lentos y aura de melancolía o alegría discreta. Tú has escuchado a James Blake, así que sabes de lo que hablo. Su admiración por la música clásica y romántica está en los taciturnos acordes de piano. Y en los frecuentes arreglos de cuerda y algunos vientos. Lo que me hace pensar, ¿será que para sus próximos discos James Blake dirigirá una orquesta sinfónica? Así como van las cosas, yo diría que sí. También adora el soul, retro, masculino, afrodescendiente. Para ello se amplía un tema de los Manhattans y qué bueno le quedó. Y parece el heredero de Sinatra con un pop vocal que le bajaría las panties a tu abuelita en los 50. I'm in that kind of mood. Ópera. También hay. Con otra voz lupiada como las que te comenté. Por supuesto, también están las influencias modernas. Como el hip hop, con el pana Travis y el brother André. Aunque a mí no me convencen estas canciones porque le quitan la elegancia y la cohesión a todo el álbum. Pero el featuring con Rosalía es una belleza. Es más, parece un descarte del malquerera. En cuanto a James como vocalista... No es tan expresivo como él cree que es. Lo instrumental emociona más que su voz, que por más que lo intente, es sonsa. Eso sí, la superposición de sus diversos tonos y el canto en simultáneo con sus invitados es de lo mejor del disco. Y no te lo he dicho, pero así un foreign es toda una experiencia. Está grabado con amor porque nuestro muchacho está enamorado. Y solo por eso suena totalmente distinto a sus trabajos anteriores. Te transmite su embelezamiento con arreglos hermosos y momentos épicos. Lo cual puede ser un truco, pero sobran los artistas que hablan de amor y no te llega. Ariana Grande. Asiun Foreign es real. Y yo se lo agradezco, es su segunda obra maestra junto con el debut. Sencillamente impresionante. Escúchalo de una en la descripción. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál es tu álbum preferido de James Blake? Gracias por pasarte por aquí. Como siempre, fue un placer verte. Si amas la música, amarás este canal. Suscríbete. Dale a la campanita. Yo soy Sebastián de Cleverandarts.com. Hasta la próxima.